Estoy con medicamento relajantes musculares, estoy con medicamento para... No creerás la enfermedad que mantiene Patricia Manterola inmovilizada. Pero el chiste es ir acumulando herramientas en la vida que te ayudan a pasar las situaciones difíciles de la mejor manera y salir de ellas rápidamente. Pues a veces el cuerpo dice, párale, párale tantito. Patty Manterola se encuentra actualmente en cama, incapacitada para moverse, y lleva varios días en esta situación. ¿Qué le pasó o le está pasando a Patricia Manterola? Y es que al inicio de año ha presentado desafíos en términos de salud para Patricia Manterola. Aunque se trata de un problema menor, la cantante mexicana está dedicando la atención necesaria a este imprevisto físico que, lamentablemente la ha mantenido postrada en su cama durante varios días. Fue mediante una publicación en sus redes sociales, la ex miembro de la reconocida banda Garibaldi generó inquietud entre sus seguidores al manifestar que experimenta una intensa incomodidad en la parte inferior de la espalda. En los videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram, observamos a Manterola en la cama, buscando alivio para su malestar mediante el uso de diversas pomadas. Según Patty en sus declaraciones, estas molestias están relacionadas con uno de los discos en su columna vertebral, lo que la ha llevado a concertar una consulta médica en el hospital. ¿Cuál es la percepción de sus seguidores respecto a este incidente de salud? Ella compartió que ha pasado varios días postrada en la cama, incapaz de moverse debido a una lesión en la espalda. Inicialmente, mencionó que aplicó un filtro porque no estaba arreglada, pero lamentablemente, la incomodidad en su espalda le impidió levantarse de la cama. Relató que tuvo que recurrir al médico, ya que las molestias persistían y prácticamente no podía moverse ni realizar ninguna actividad. Su preocupación aumentó, motivándola a buscar la ayuda de un especialista. La artista no dudó en solicitar consejos y referencias a sus seguidores, buscando aliviar la carga emocional y física que esta situación le ha ocasionado. Comentó que en este momento experimenta un intenso calor y está recurriendo a diversos brebajes. Relató que ha estado ingiriendo Advil, aplicándose imanes y probando una serie de remedios enormes para aliviar el dolor. Sin embargo, parece que uno de sus discos está en una situación bastante crítica, ya que el dolor persiste. Patty solicitó a sus seguidores sugerencias de remedios, ya que expresó que no sabía qué más hacer. Mencionó que probablemente le realicen radiografías o una resonancia para evaluar el estado de su espalda, asegurando que pronto nos mantendrá informados. ¿Qué opinan sobre los métodos que está empleando para combatir la molestia? En otro segmento de la publicación, la vemos dirigiéndose al médico, a la espera de atención médica. Utiliza lentes oscuros y señala que aún está muy adolorida. Patty menciona que ni siquiera puede sentarse debido al intenso malestar, por lo que tendrá que esperar allí para conocer más detalles. No revela información sobre el diagnóstico, los resultados médicos o lo que está ocurriendo. Comparte varias imágenes de la resonancia magnética, de las cuales se deduce que el problema se encuentra efectivamente en la parte dorsal de su cuerpo. ¿Qué impresiones les genera verla en este estado y qué creen que podría ser el diagnóstico que le darán? A través de un mensaje, pudimos leer, Healing Gone, que significa, curación en proceso. De igual manera, observamos la fotografía de otros medicamentos que le recetaron. Patty expresó profundamente su agradecimiento al apoyo brindado por su esposo, Forest Cal, padre de sus tres hijos. A sus 51 años, Manterola le agradeció por estar siempre presente en los momentos buenos y malos. ¿Qué opinan sobre la manera en que Patty comparte su proceso de curación y agradece a su esposo en medio de esta situación de salud? Patty Manterola, reconocida por su participación en Garibaldi, continúa generando atención no solo por su carrera, sino también por diversos escándalos, especialmente relacionados con Sergio Mayer, uno de los miembros más destacados de la agrupación. Sin embargo, en la actualidad, la guapa actriz, cantante y modelo enfrenta un importante desafío relacionado con su espalda. Muchos subrayan la importancia de esta parte del cuerpo, señalando que a menudo no le prestamos la atención debida. Muchos de nosotros tendemos a ignorar las señales, adoptando una actitud de, tomar una pastillita y ya está, hasta que nos enfrentamos a situaciones más serias. ¿Cuál creen que será el efecto de esta experiencia en la forma en que las personas ven el cuidado de su espalda y su salud en términos generales? Patty nos muestra estas imágenes donde ella pues dice yo traigo filtro, porque de plano no estoy nada arreglada. Patty nos platica, hola mis amores, oigan, ¿qué creen? Llevo, hoy sería mi tercer día en cama, me lastimé la espalda, miren, aquí me puse un filtro porque no estoy arreglada, ¿qué creen mis amores? Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama, he podido levantarme de la cama. Yo creo que tengo un problema con un disco, hoy de plano voy a tener que ir al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, o sea no puedo hacer nada ya les contaré. Posteriormente, la notamos en el contexto médico, probablemente en la sala de espera, manifestando la filosofía de mantener una perspectiva positiva ante las adversidades. A pesar de los esfuerzos de Patty, quien más tarde menciona que se vio obligada a buscar ayuda médica al ver que las cosas no mejoraban, incluso con la aplicación de diversos remedios y tratamientos, ninguna solución parecía surtir el efecto deseado en su situación de salud, lo que subraya la complejidad y persistencia de su malestar. En la publicación de Patty, se muestra una radiografía sin más detalles. Si hay algún médico, doctora o especialista que pueda proporcionar una traducción o interpretación de la imagen, sería de gran ayuda. En los comentarios, Patty menciona que se siente unstoppable y utiliza la etiqueta Healing Gone, indicando que está en proceso de curación y tratando de seguir adelante. Esperamos la colaboración de profesionales de la salud para brindar información valiosa sobre la situación de Patty. La cantante también solicitó consejos a sus seguidores respecto a posibles remedios o tratamientos. Dada la diversidad de opiniones sobre si aplicar calor o frío en caso de inflamación, busca opciones antes de consultar a un médico. Reconoce la importancia de obtener un diagnóstico profesional y una recomendación precisa. La colaboración de la comunidad puede proporcionar ideas sobre posibles menjubres o remedios, pero destaca la necesidad de seguir la orientación médica para obtener resultados seguros y efectivos. Pues ella misma platicó, estoy ahorita aquí con calor, me he estado poniendo todos estos menjubres, pomadas, estoy aquí con Advil, con imanes, no saben la cantidad de cosas que me he estado poniendo para ver si se mejora el dolor, pero yo creo que si se me removió algún disco o algo, ya les contaré, los mantendré informados. Pásenme sus remedios, porque yo tengo todos estos remedios, pero bueno hoy después del doctor les diré que me dicen, seguramente me van a tomar radiografías. Una resonancia o algo para ver cómo está mi espalda baja y ya los mantendré al tanto mis amores. Es lamentable que Patty no haya compartido más detalles sobre su situación actual, pero es positivo que haya buscado atención médica y esté siguiendo las recomendaciones del especialista. Su experiencia destaca la importancia de consultar a profesionales de la salud para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. A veces, la automedicación o la búsqueda de soluciones sin orientación médica pueden no ser efectivas. Esperamos que en los próximos días Patty comparta más sobre su estado y que experimente mejoras en su salud. Durante este tiempo, me gustaría conocer tu punto de vista sobre la salud de Patty. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.